Hola gentiles amigos, desde la puerta de Tierra Caliente, esta es la actuación en vivo del show más espectacular que sabemos se pone a gozar, pues ustedes lo van a disfrutar en exclusiva Grupo Caudillo. Ayer bajé de la sierra, ya me estaban esperando, eran cien hombres de verde, tenían espacios bloqueados, pero se llevaron lancha, yo venía por otro lado. El barrio de Tierra Blanca, muy cerquita del infierno, voy a ver a mi borrado, a escondidos del gobierno, son dos pendientes que tengo, hay noches que yo no duermo. No se apuntes o pilates, que todavía no me muerto, porque me puse perfume, ustedes piensan que apesto, si de veras me traen ganas, no más varias que en su rastro. Me puse a pescar charales, para echarlos de carnada, en la ciudad de Norte, en los hogares me he tirado por la espalda, si me quieren rematar, los espero en Ensenada. No es que me guste la bronca, pero aprecio la emoción, que me toquen con la banda, esa pieza del barzón, después voy para las quintas, me lo pide el corazón. Bonitas las lomas altas, nadie lo puede negar, si quieres ganar dinero, acércate a Culiacán, cuando bajes de la sierra, no lo vayas a olvidar. Ven a mis brazos, vengo querida. Ven a mis brazos, vengo querida. Quiero sentirme cerca de ti, quiero sentir tus dulces caricias, quiero sentirme dueño de ti. Eres pagada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti. Eres mi vida y mi esperanza, sin tu amor no puedo vivir. Solo que nada más se seque, yo dejaré de quererte, porque en tus ojos vivo para siempre, porque en tus labios está mi piel. Si en algún día el destino te ausenta, ve mi cariño y mi corazón, paciencia y el tiempo me sobra para esperarte, para que tú vuelvas mi adoración. Solo que el amor se seque, yo dejaré de quererte, porque en tus ojos vivo para siempre, porque en tus labios está mi querer. Por doquier que volteo me encuentro con rostros hermosísimos, y es que estoy localizando a las guachitas de Luyanos, que en esta ocasión nos acompañan, igual a la gente de Bejucos, de Tejupilco, gente que viene de Denton, de Luzlio, de Austin. Señoras y señores, para la raza pesada esta canción, para Arturo, para Beto, Serafín, ¡Ah, y Pepe, quítese de malas mallas, Pepe, besando borrachos para ustedes! ¡Ah, y Pepe, quítese de malas mallas, Pepe, besando borrachos para ustedes! ¡Ah! ¡Ah, y Pepe! Amén, Pepe, chaval, 1991797 Frei. Long 서�까 l No, que 29728 Buenaval, housed col, los graves sacingos mantenidos yaleños en el suelo por suez y leen de la��a pan y al pressure-panacero elimina. ¡Ah, y Pepe, quítese de malas mallas predictores! Es unouchedro, puedouster borrachos para la lunga manera de la queただ 특耐. Yo que la amo y que tanto la quiero Su consumo y me aguanto al baño No consigo su amor sin dinero Y ella sigue besando borracho Yo me ofrezco a cantar mis canciones Si es ella con gusto las canto Ahí les digo mis frases de amores Y ella siempre abrazando un extraño Yo la miro salida a las doce Hay un hombre pagado en la barra Apagado su amor esta noche Yo le quiero estrellar mi guitarra Yo que la amo y que tanto la quiero Su consumo y me aguanto al baño No consigo su amor sin dinero Y ella sigue besando borracho Que bárbaro con esta música La racita de Ciudad Altamirano De Huetamo, Paso de Arenas La gente de Brownsville, Los Ángeles, Chicago y Phoenix Están dejando la marca de la bota Sobre el escenario de este lugar El Carnaval Night Club La siguiente melodía con muchísimo cariño Para Emiliano, también para Juanito y Gustavo De parte de Juan Carlos Pero sobre todo para las mujeres Las cuales nos agarran de pañuelos desechables Es decir, primero nos usan Y luego nos tiran Se llama Amor Prohibido Grupo Caudillo Sabias que no era yo el primer amor Sabias que ya te habias comprometido Te muero y yo le grito Olor Pensando que nunca estaras conmigo Quisiera darme en copas de licor Brindar con mis amigos por tu olvido Pensar que estas abrazos de otro amor Haciendo lo que un día hiciste conmigo Que en lágrimas me causa este dolor Porque no puedo ver a tu cariño Amor lo siento aquí en mi corazón Deseo que seas feliz conmigo Y deseo que seas feliz conmigo En ese amor querido Te amaba con todo mi corazón Sabiendo que eras amor prohibido Borracho lloro y canto esta canción Rodeado de botellas y de amigos ¿Qué lágrimas me causa este dolor? ¿Por qué no puedo odiarte a tu cariño? Tu amor lo siento aquí en mi corazón Deseo que seas feliz con aquel estar contigo No cabe duda que cuando buenos músicos se reúnen surgen temas como este Que por cierto fue dedicado para Fabiola Rosita, Agustín Rojas, Los Botudos del Barrio Y por supuesto también para La Chiquis, El Boiler y Mariela Con muchísimo cariño esta canción va con dedicatoria especial Para todos aquellos que tengamos Sancho, no se espanten Dicen que aquel que no tiene Sancho, simple y sencillamente Es porque tiene una vieja bien fe en su casa Se llama Los Amantes, El Grupo Caudillo Ya tengo un nuevo cariño Dicen que la traigo al tiro Me dijo que era soltera Y resultó que el marido Me enredo entre sus cabellos Me sentí comprometido La miraron todas las noches Porque en el día me pegan Me dice que tengo miedo Parece que soy Yerseria Me da billetes que alcanzan Para faciarme con ella Su marido se fue al norte Le mando a la pura lana Y yo aquí con su amorcito Los seis días de la semana Durmiendo bien calientito Y ocupando hasta su cama Tenga cuidado señoras No dejen mucho a sus damas Ustedes pasando frío Y otros calientan sus camas Las mujeres muy contentas No les importa la lana Ya me voy, ya me despido Ya les platiqué la historia De un joven llora, señora Que son amantes ahora Esto si es cierto no es chisme Los amantes que se adoran Están me αν CEOs Pen d��를 a la pura lana Están me En la avión AOWN 처 mantra Con Cuatro Cuatro bringen Como divided Acres Mi suerte no cambia nada desde hace tiempo Mi suerte ha sido causa de tantas penas y sufrimientos Y voy rodando en el mundo como un triste vagabundo Calvando en el alma un dolor tan profundo Buscando un amor sincero que está cansado Y aunque yo siempre las quiero Las muy ingratas me han traicionado Y ya no sé cuánto tiempo Soportar estar sufriendo De muerte ya arrancar mi tormento Porque tal vez mi destino sea así Haber nacido a solo sufrir Sin haber conocido el amor Buscando un amor sincero Pero he fracasado Y aunque yo siempre las quiero Las muy ingratas me han traicionado Y ya no sé cuánto tiempo Soportar estar sufriendo En muerte ya arrancar mi tormento Porque tal vez mi destino sea así Haber nacido a solo sufrir Haber nacido a solo sufrir Sin haber Conocido a solo sufrir 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 A destapar las botellas, vamos a brindar mi amigo A chocar las copas bien llenas, por ellas en plan de amigo Por ella, por una de ellas, alcemos las copas de vino Por esa, por esa ingrata, quiero perderme en el vicio Por ella, por una de ellas, que hizo perder mi camino Por esa, por esa ingrata, alzo mi copa de vino Sirva las otras, mi amigo Si caigo no tenga pendiente Yo tengo el corazón herido Y hoy quiero hablarle de frente Por ella, por una de ellas, alcemos las copas de vino Por esa, por esa ingrata, quiero perderme en el vicio Por ella, por una de ellas, que hizo perder mi camino Por esa, por esa ingrata, alzo mi copa de vino Por esa, por esa ingrata, alzo mi amén Por esa, por esa edad, alzo mi amor ¡Ch achievement! Un corazón sincero y mi cariño entero Que Dios cambió de nada No tuve nada tuyo Por eso oigo a mi orgullo Reírse a carcajadas Me grita mi conciencia Que no tengo vergüenza Que no debo quererte Pero por más que lucho Te sigo amando mucho No logro aborrecerte Mi propio orgullo herido Se ríe de mi destino Y aplaude mi derrota Porque me vio triunfando Y hoy me ve mendigando Un beso de tu boca No imaginé siquiera Que algún día te siguen Igual perrito faldero Que hoy tengo que rogarte Para poder besarte Igual que un limosnero Mi propio orgullo herido Se ríe de mi destino Y aplaude mi derrota Porque me vio triunfando Y hoy me ve mendigando Un beso de tu boca Ojalá sea cierto Que ya no quieres verme Y que ya no regreses Llorando a arrepentir Ojalá sea cierto Que ahora me aborreces Y que no te importa Nada de mi vida Que yo ya soy la historia De aquel momento triste Y fui un mal de amores Que me ha quedado atrás Que fui fácil Para obtenerme Y fácil Me olvidarás También dices Que fui un mal detalle Un momento de esos Que viene y se va A mi se me hace Que tu hablas de más Porque estás ardida Porque no pudiste Dominar mi mente Y arruinar mi vida Si por ti fuera No te hubieras ido Tú estarías conmigo En la casa de reta Comiendo tortillas Y cuidando a un hijo Pero no No te gustó Estar en tu casa Tú querías amarte No querías marido Yo ya soy la historia De aquel momento triste Y fui un mal de amores Que me ha quedado atrás Me ha quedado atrás Que fui fácil Para obtenerme Y fácil Me olvidarás También dices Que fui un mal detalle Un momento de esos Que viene y se va A mi se me hace Que tu hablas de más Porque estás ardida Porque no pudiste Dominar mi mente Y arruinar mi vida Si por ti fuera No te hubieras ido Tú estarías conmigo En la casa de reta Comiendo tortillas Y cuidando a un hijo Pero no No te gustó Estar en tu casa Tú querías amarte No querías marido Tal vez Fue culpa mía Tal vez Fue culpa tuya Tal vez Fue mi destino No sé Ni a quién Culpar Se fue No sepa dónde Tal vez Se fue Con otro Mis ojos Ya no miran Cansados De Llorar Que tragos Que tragos De la vida Que tragos Tan amargos Si ayer Si ayer Sonera mía No soy De quien Será Quisiera Quisiera aborrecerla Quisiera maldecirla Y relaj Recuerdo sus caricias Recuerdo sus caricias Tan llenas de maldad No sepa Que tragos No sepa O sepa Eso Me Dictino Y relaj Bien Que tragos ¿Qué tragos da la vida? ¿Qué tragos tan amargos? Si ayer solo era mía, no sé hoy de quién será Quisiera aborrecerla, quisiera maldecirla Recuerdo sus caricias Tan llenas de maldad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!